Con una sola chispa se enciende un fuego Y los de alrededor, caliéntense muy luego Así es el amor de Dios Y esto al experimentar Y este amor hay que decir Lo debes compartir Las matas al brotar En bella primavera Las aves al cantar Las flores al abrirse Nos hablan del amor de Dios Y esto al experimentar A todos lo has de repetir Lo debes compartir Deseo para ti Mi amigo este gozo Confía en Dios así Y hallarás reposo De las montañas Gritaré El gran mensaje de amor Que a todos hay que repetir Lo debes compartir De las montañas De las montañas Que a todos hay que repetir De las montañas ¡A la noche! ¡A la noche! Amén.